Barlovento, barlovento, tierra ardiente de tambor Barlovento, barlovento, tierra ardiente de tambor Tierra de las julías y nenas finas Que se van de fiesta, su cintura prieta Al son de la corpete y a taquititaki de la MIM Al son de la corpete y a taquititaki de la MIM Que se van de fiesta, su cintura barlovento y cuando camina Que se van de fiesta, su cintura prieta sobre la mina Que venga loco luchero para el baile de San Juan Que venga loco luchero para el baile de San Juan Que la mina está templada para sonar el tiquitaki de la Tiquitaki de la tiquita, tiquitaki de la tiquita, tiquitaki de la tiquita, tiquitaki de la Barlovento, barlovento, tierra ardiente de tambor Barlovento, barlovento, tierra ardiente de tambor Tierra de las julías y nenas finas Que se van de fiesta, su cintura prieta Al son de la corpete y a taquititaki de la MIM Al son de la corpete y a taquititaki de la MIM Que venga loco luchero para el baile de San Juan Que venga loco luchero para el baile de San Juan Que la mina está templada para sonar el tiquitaki de la Tiquitaki de la tiquita, tiquitaki de la Tiquitaki de la tiquita, tiquitaki de la MIM Tierra de las julías y negras finas Que se van de fiesta, su cintura prieta Al son de la corpete y a taquititaki de la MIM Al son de la corpete y a taquititaki de la MIM Al son de la corpete y a taquitata Hora que se van de estar por la balanza Y sabe loco luchero para el baile de San Juan Que la mina está templada para sonar el tiquita, 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 ¡Gracias!